Las autoridades de socorro ordenaron la evacuación de la Alcaldía de Amagá. Varias oficinas de la edificación de Bareque se cayeron y ahora toda la sede administrativa debe ser evacuada. Algunas dependencias ya fueron reubicadas, pero otras siguen trabajando a pesar del riesgo que representa. La Alcaldía busca un plan de contingencia que le permita un traslado sin suspender servicios mientras se construye una nueva sede. La vieja casa de Tapia de la Alcaldía de Amagá no aguantó más. Ahora amaga, pero con caerse. Unas paredes de la Administración Municipal se desprendieron, el DAPAR realizó un estudio, una visita técnica, la ARL y el Comité de Seguimiento del Trabajo también manifestaron que debemos de evacuar el edificio. Algunas dependencias ya se fueron, otros siguen en la edificación con aire de tranquilidad a pesar del riesgo. La recomendación que da el DAPAR, la ARL es el desalojar totalmente la edificación. Aquí elaboramos más de 100 empleados de la Administración. Nos preocupa ese tema. Lo que quieren es un nuevo Palacio Municipal. A través del Ministerio del Interior podamos obtener unos recursos importantes para la construcción de una nueva edificación en otro tipo de material. La vieja casa tiene el futuro claro. Esto hay que molerlo. La Administración está en la búsqueda de locales donde pueda funcionar mientras cierra definitivamente la Alcaldía de Amagá.